En este mes rosa en la que se desprenden acciones en contra del cáncer de mama, asociaciones civiles que dan acompañamiento a las pacientes hicieron un llamado urgente para poner en marcha el Hospital Oncológico de Chetumal, ya que actualmente las que salen positivas a la enfermedad son atendidas fuera del estado. Frida Venegas, directora de la asociación Un Grano de Arena por Mujer, refirió que buscarán acercamiento con el Congreso local pues no han tenido reuniones con la legislatura actual, pero reconoció que no es un tema del estado, sino de la federación, la que no ha destinado los recursos para hacer funcionar el oncológico. Yo creo que ahorita que ya estamos en semáforo verde, pues vamos a buscar el acercamiento con los diputados de salud, con la Comisión de Salud, para ver qué nos pueden decir al respecto, si ya hay algún avance en este tema. ¿Cuándo fue la última vez que les dieron un avance en la legislatura? Eso nos lo dieron el año pasado, que tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado Nisalegra, que fue con el que habíamos comentado, y también con la legislatura pasada con la diputada Sonia López, que era la que tenía la Comisión de Salud, se tocó mucho el tema del hospital oncológico. Entonces pláticas y avances, y el estado en realidad ya quiere abrir el hospital oncológico. Realmente depende, es que no depende del estado, depende de los recursos de la federación, que eso es lo que nos ha imposibilitado un poco para que se abra acá. En conferencia aparte, Gloria Carranza, vicepresidenta de Grupo Desafío, señaló que desde hace dos años, ante la baja de recaudaciones que han sufrido la mayoría de las asociaciones y fundaciones, que en su caso fue del 100% a la baja, no han podido donar las 800 mastografías que por lo general donaban año con año y que representan un costo de más de 300 mil pesos. Sin embargo, los servicios psicológicos se han mantenido, al igual que los apoyos en diáticos para que las pacientes viajen por sus tratamientos a Campeche. El presupuesto como tal nosotros lo manejábamos dando mastografía, que desde hace año y medio que empezó la pandemia lo tuvimos que suspender. Ahí sí manejábamos un presupuesto aproximadamente de 300 mil pesos en el año. Nosotros donábamos alrededor de 800 mastografías por año en dos campañas, una en octubre y una en mayo. En octubre por ser el mes de prevención del cáncer y en mayo por ser el mes del Día de las Madres. ¿Para este año cuántas se donan? Para este año no pudimos. Tenemos dos años sin actividades económicas. Nosotros nadie nos da un apoyo económico. Nosotros los apoyos económicos los buscamos por medio de eventos. Hacemos dos veces al año un desayuno rosa. Hacemos también la campaña de los chiles en nogada, que esta campaña sí la hicimos este año, pero la acabamos de terminar el día 30 de septiembre. Entonces no tenemos la fluidez económica para empezar a dar las mastografías. Yolanda Hernández, presidenta del grupo, refirió que anualmente atienden entre 50 y 100 mujeres y en más de 20 años de servicio a la población solo han registrado dos hombres que han solicitado apoyo. En ese sentido anunciaron el reinicio de sus actividades de recaudación, en este caso con el restaurante Montemar ubicado en Puerto Cancún, que donará el 100% de sus ingresos en la venta de tres cocteles rosas con valor de entre 250 y 300 pesos, que estará disponible todo el mes de octubre. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.